La mañana de este pasado domingo, otro agujero se abrió a mitad de la calle Chepinca de la colonia Lomas de la Soledad, cerca de la escuela primaria Soledad Fernández, por lo que Protección Civil acordonó el área para evitar accidentes. Con una estimación inicial de 8 metros de profundidad, este es el segundo hoyo que se abre por las lluvias en fechas recientes en la capital zacatecana. El otro fue en el paseo a la bufa, el cual tenía una profundidad de 100 metros y se requirieron 14 camiones de volteo para taparlo. En esta ocasión, se trata de un tiro de mina antiguo que con la humedad había hecho que el suelo se ablandara y comenzara a hundirse, hasta que el concreto se rompió y dejó al descubierto el agujero. En la zona donde ahora se abrió, también se encuentran antiguos tiros de mina, pero será la autoridad la que determine si se presentó un caso similar al del pasado 9 de septiembre en el paseo a la bufa. El agujero mide alrededor de un metro de diámetro y fue acordonado en un perímetro de 10 metros para evitar que automóviles y peatones se acerquen. Se espera que a partir de este lunes comiencen los trabajos para taparlo. El hoyo se encuentra cerca de una alcantarilla e impide bajar la avenida Torreón, a la altura del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, por esta misma calle, a lo que personal de Dirección Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Infraestructura realizan una revisión exhaustiva del derrumbe registrado en la calle Chepinque a fin de evitar riesgos a la población. México Explorer.